Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa No Pica Bien, Artificio. Va saliendo a tomar la punta Sarok. En el segundo lugar se va ubicando Chicago Outfit. En el tercer puesto, por el lado de afuera, Tía Carmen. Cuarta, mejorando Quechua. Luego han dejado a Siri True, Artificio. Así recorren los primeros 300 metros. Chicago Outfit con Sarok están peleando. En el tercer lugar han dejado por fuera a Tía Carmen. Luego Artificio, Siri True, Quechua. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Sarok en punta. Medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar Chicago Outfit. En el tercer lugar, Tía Carmen. Cuarto Artificio. Quinta por dentro, Siri True. En los últimos 250 es Sarok el que marcha en punta. Sarok lleva cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Chicago Outfit. En el tercer lugar, Tía Carmen. En los últimos 50, Sarok en punta. Sarok, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Chicago Outfit. Van llegando a la meta. El tercer lugar para Siri True. Luego remata Artificio, Maíz, a Tía Carmen, Quechua. Gana la séptima del programa. En el número 7, Sarok, con la monta del jinete, Carlos Trujillo.